Mientras las comunidades campesinas de afrodescendientes e indígenas se encuentran concentradas en 11 departamentos del país, voceros nacionales de la Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA se reunieron con el Ministro del Interior para definir la ruta de reactivación de los diálogos con el sector rural, frente a los incumplimientos de los acuerdos logrados en el paro agrario de 2013. Las comunidades que en este momento estamos en movilizaciones o diferentes puntos y departamentos del país, salimos a exigir la implementación de los acuerdos de manera inmediata y a que se retomen los puntos del pliego de la Mía que se discutieron, que se abordaron en el 2013 y que el Gobierno Nacional aún no le ha dado cumplimiento ni avances significativos a esos compromisos. Pues este pliego es un pliego de seis puntos que recoge los puntos que se negociaron con las FARC y el Gobierno Nacional y además recoge también los puntos de la Mía del paro del 2013, puntos que no se han cumplido por parte del Gobierno Nacional. De la misma manera el Gobierno Nacional debe garantizar los recursos para la totalidad de las familias que se acojan al Programa Nacional Integral de Sustitución, debe garantizar esos recursos y debe brindar garantías de seguridad para las familias y las comunidades en los territorios donde se va a implementar el programa de sustitución. Hicimos una ruta clara de implementación, especialmente dentro de estos puntos que tienen que ver con la Reforma Rural Integral, con la política de sustitución concertada de cultivos de uso ilícito y medidas reales que protejan la vida de la gente. Nosotros venimos con toda la voluntad política para llegar a acuerdos, para avanzar en la negociación y esperamos que el Gobierno esté en la misma tónica. Esperamos que se logre instalar la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo Mía a través de un decreto del Gobierno Nacional y podamos coordinar, acordar una agenda, una metodología para poder abordar los puntos del pliego y poder lograr que se den soluciones inmediatas en los territorios donde la gente en este momento se está movilizando, pero sobre todo donde están asesinando a los campesinos. Las negociaciones entre la Mía y el Gobierno Nacional continuarán desarrollándose. Mientras tanto, los manifestantes se comprometen a no realizar bloqueos de vías y el Ministerio del Interior se compromete a garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública. Tenemos 11 departamentos movilizados, más de 20.000 personas en la calle. El reúno es de unos 7 departamentos más esperando las decisiones de la reunión de hoy para sumarse al paro nacional. En cada departamento hay distintos puntos, con más de 20.000 campesinos y campesinas que están en las vías de manera pacífica, esperando que el Gobierno Nacional atienda nuestras peticiones. Los campesinos queremos la paz, le apostamos a la paz, pero necesitamos verla ya materializada en los territorios y que pare la guerra. Campesinos, indígenas y afros unidos exigiendo la implementación de los acuerdos.